Bob Ross, el tercer de Aboní, Aboní Sunset, Season 1, Episod 3, tal vez un poco de pedera justo a cabeza derecha de algo de aquí. Es supuesto de que un pequeño tenemos algún otro tipo. Y tenemos un poco color de Rylance, solo de hecho justo allá. El igual a que... Y ahora vemos a poner algún de la bonita allá. Un de los buenos allá. Está buen, vemos un pesado poco a bordo de lo largo del lecho aquí. Y ahora cuando usted está haciendo esto, cargar este pelvelo trayendo una dirección por romparse un zapato... depende. Pones la parte redonda de la parte superior en la inclan del capelo de un tipo y simplemente emplear. Solo solo suficiente para doblar las piernas un poco. No luches contra dejar un cabello, algo de dervación. Dejar que han pensado trabajar. Tal vez... Tal vez... Tal vez... Vamos a poner... Aquí allá y allá. Y todo lo que hacemos aquí es literalmente solo lo que ha hecho atravesa un pactuano usando una pinta en una spatula. Literalmente he acabado en la corta de la pintura. Aquí vemos. Esta es una de las pinturas lo que hacemos en clase bastante frecuencia. Es una pintura muy eficiente. Es bien como usar en cieno negro. Monceno. Es muy durvito. Es muy, muy eficaz. Tenemos unos cuantos pocos palos en Venera como tal. Aquí vemos. Un vez más osos pequeños frames de estos palitos mostrar diferentes planos de la imaginía. el producto de ilusiones de distancia. Otis, ellos en su ventaña. ¿Por qué las manadas son siempre llenas de ellos? Vamos a ver, tal vez volver aquí, poner un poco de dirección con un tronco de aquí y allá. Algunos platos. Ok, vamos. Bueno. Todo listo. Creo que uno es casi listo. Entonces podemos probarlo. Así que voy a utilizar una recente muy delgada aquí y todos tenemos que tomar. Y usar un pincel delanador y mezcal un pintura hasta aquí como la agua y lo mezcal muy muy finas. Razar un capello de media de torcerla por el que llevar y un punto es igual de una estufaería escribiendo. Usted no tiene que esperar hacia su pintura esta saca. Bueno. Ah, ya. Esta misma técnica también es muy buena. Si quieres poner un poco de agregado con sus extremidades y que quieres dibujar y realizar un asente para obtener una pintura fina, entonces tal vez podemos ir llegando al otro lado. ¿Y por qué pintura fina se adhieren en una pintura en una pintura de ahí? De nada sé que pequeñas todos se adhieren aquí y allá. Ok. Una de las cosas que estamos traiendo, mientras vemos alrededor de la escena de este moto, es que estamos tratando de copilar de éxito de monestros. Y pronto vamos a tener un maestros que pueden viajar de todo este hermoso país. Y enseñas estas fácticas modelo de pintura. Si a ti te gustaría tener alguna información escribándose una vez más. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Creo que ahora solo tenemos que poner o poner pequeñas cosas aquí y allá. De hecho de otro petos de dos. Espera que te pente con nosotros y que disfrutes de que este desvienta lo que tenemos. Nos gusta mucho hacer estos líneos negros. Esos son muy muy eficaces. Y encontrarían que tienen un buen respirador en tu corazón. Y eso se puede hacer una multitud de colores. Y puedes cubrirse en cualquier color transparente. Podemos usar el azul de brujo verde sabio. ¿Qué tal de estas colores? ¿Cualquiera de estas colores o combinaciones de colores? Más adelante de este cielo vamos a hacer de invierno fotos de lienzo negro y te voy monstruos como se pueden poner de esa luna de un cielo de algo lego de luz sobre el nueve con lo que tienes tropioso montañas de este caso parece que encontrará. Esos lienzos negros pueden hacer cosas fantásticas. Nosotros también queremos hacer algunas imaginarias de las series y son pintamos el lienzo con un color. Un lugar o poner imaginarias blancas de lienzo. Veamos un pintado por qué ejemplo de salvia verde. Y pintamos y veremos hermosas imigas haciendo eso. Hay un montón de cosas que se puede hacer con eso. Es solo experimentos con él, ir con ella. Simplemente deja que el corazón sea quien gusta. Ese es el que imaginarias llave en cual quieres llegar un deseo, ir, déjalo, ir. Bueno. Y todo deseo, creo que vamos a llamar y cuando que terminando. Una vez más, quiero agradeceros tanto que nosotros viendo y todos nosotros de WMVT Ventura Feliz. Muchas gracias.